Después de los éxitos del Nuevo Mundo y Boeing, Locomotion y Status Discos te presentan su nuevo lanzamiento. Kano, corriente de aire. Desde Argentina, Kano nos hace llegar a una boca nada de frescura. 11 temas de pura felicidad. Un LP del House más absoluto. Una nueva producción de Locomotion y Status Discos. Disponible en Tower Records y en tu disquería AMIGA. Escucha los facts del nuevo disco en www.locomotion.com No te pierdas Acá en vivo, en su exclusivo lanzamiento el sábado 20. A las 19 horas, solo la Energy FM 101.1.